Hola a todos, bienvenidos a la video Daniel de vuelta en este canal. Después de tanto largo tiempo, les damos un review de unos jabones, jabones de Latch. Primero que nada, miren, solamente, este día compré como 4 cosas, compré una barra de massage que está en 4, no la voy a añadir en este video porque es específicamente sobre los jabones, solamente. Yo uso un jabón que ya no está aquí, solamente tengo 2 jabones, tenía 3, pero falta uno porque ya lo sé. Primero que nada, tiene piezas de nueces, frutas y cosas así en el jabón. No me gusta como es el jabón, me gusta los jabones sólidos. El olor es bueno, pero el jabón sí, no me gusta. Y para volver a comprar esto, mejor prefiero ir a la otra tienda y comprarme otra cosa que voy a entrar al Latch y comprar otra vez porque no me gusta mucho. No es jabón, es que el jabón yo lo compré como, creo que empezó como 3 meses y a mí me gustara tanto, no estuviese tan lleno así que tiene un montón de jabones. Viene una pieza grande, solamente lo tiene que cortar con un cuchillo de cocina y con una pieza chiquita porque viene una pieza grande, lo tiene que cortar en pedazos pequeños. Esto se llama The Summer Pudding. Huele a cinnamon, tiene un olor placentero que es, el olor es agradable, pero el jabón sí, cuando vas para el baño, como que no es un jabón, 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 como que se le van las piezas de, 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 de cosas así, no sé. So, yo prefiero usarlo para la cara, me he dicho a mí misma que lo voy a, lo voy a hacer, lo voy a usar para la cara, y con mis pinzas y esto, porque para el cuerpo realmente no sirve, es un jabón grande, pero cuando tú lo cortas, como podrían ser, no tiene, la pieza es muy pequeña. Y yo soy una de las personas que quiere piezas grandes, jabones, las bien grandes, no sé, si saben lo que quiere decir, pero no me gusta esta clase de jabón, así pequeña. Esto se llama Sexy Peel, huele como limón, naranja, cosas así, el olor es bueno, pero también tiene su problemita, me gusta más que este, como usted podrá ver, el jabón, no sé, creo que tiene avena adentro, no sé, no me gusta, si me dieran a elegir cuál me gusta mejor, me gusta mejor Sexy Peel, porque huele a, me gustan los olores así como bien sour, me gustan los olores a limón, a naranja, especialmente que huelan como el candy, con el seco, en el fruto con el candy, que es bien sour, que huele de esta manera, yo prefiero el Sexy Peel, el olor es riquísimo, pero yo lo he probado también, con este review lo estoy haciendo, obviamente he probado algunos productos, no tengo los tres jabones que tenía, pero sí tengo dos que me quedan, y obviamente el otro jabón, también me queda de experiencia para compartirlos con ustedes, pero, este también tiene fiestas de noel, de frutas y cosas así como que van, que no me gustan, esta tienda te da, um, samples, me dieron un sample de este que es del limón, creo, yo sabe como, no sabe dulce, yo no me comería esto, pero huele como a limón, así, de anzal, pero el producto en sí no me agrada, todo es rapizo aquí, no sé, color, color es como amarillo, pero huele bien rico a limón, cosas ancianas, aranja, pero no lo compraría de nuevo, no me gusta, pero, ahí lo coloco aquí, pero sí me gusta este, también me encanta, wow, no, check that, that cleanser, huele a noces, y ya, yo como que enseñé el vídeo anterior, este que puse en mi canal, como que yo enseñé esto, y creo que dije que me gustaba mucho el olor, que tenia a noites y que era bien light en tu piel que si usted una piel sensitiva podiese usar este me fascina el olor y lo recomiendo a usted tambien so yeah y de maquillaje tengo un color oscuro violeta oscuro tengo un lipgloss de lipgloss de cereza creo o algo asi sobre eso se tiene de maquillaje y encontre mis pantallas de cupcake so espero hacer mas videos para este canal no se cuantas veces te he dicho que jamas yo me paso aqui me paso en mi canal en ingles pero tratare de hacer mas videos para aqui en espagnol ya que hay viewers que quieren mas videos en espagnol tambien creo que concluyo con todo este video bueno estos son los jabones lo que pienso que los jabones pelados tienen muchas noes cosas que se les saben del jabon ya me gustan los jabones solidos el olor es bueno sus jabones usan me imagino que aceites que le dan buen olor a a sus jabones pero en cuestion de que es un producto que creo que se hace en casa algo asi es homemade no se como haran el proceso pero se le queda partes de frutas cosas asi yo uso un jamon que se usan apenas este que enseñe de summer pudding tambien de como avenida que se usan te dan samples cosas asi pero si tengo que comprar otra vez prefiero ir a la otra tienda y comprar no se maquillaje o algo que me interese y no sinceramente comprar uno de sus jabones prefiero ir a la tienda y comprar un paquete de jabon de esos grandes que tiene como 8 jabones adentro en vez de comprar solamente porque una pieza de esos jabones se cuesta 5 dolares es una pieza grande pero al picarlo se hacen chiquitos los cantos no se como funcionaria eso para bañar pero ya si eso un bajo tambien es una pieza grande y la tienes que cortar todo eso pero si recomiendo la la barrita de maquillaje tengo una pero no la puedo enseñar esta en el cuarto ni modo que me pare enseñar y dejo aqui la camara toda la grabando pero ya aqui en el barra de masaje que tengo huele tiene tipo huele como a violetas huele a rosas como tiene unos ingredientes como chia butter no se cuantos aceites mas que son buenos para la piel me gusta mucho porque tiene como un brillito todo el mundo tiene como un brillito y tiene el olor es bueno estos jabones el olor es demasiado bueno pero ellos tienen otros productos como shampoo creo que perfume sólido tienen muchas cosas tienen backbones no solo sinceramente no tienen que comprar los jabones yo si voy a otra vez a la tienda prefiero comprar la barra de masaje que me gusta mucho pero probablemente vaya otra vez a la pero no compre jabones quizás trate batbones o trate una barra de masaje o algo asi por el estilo los dejo por hoy gracias y adios y le dan le dan le dan le dan 순 y lim y y l les c